Hola que tal amigos como estan? Mi nombre es Jorge y bienvenidos a este nuevo video de HTML5 El dia de hoy vamos a ver etiquetas semánticas en HTML5 que es una caracteristica totalmente nueva y muy muy importante para el posicionamiento web Porque funciona de la siguiente manera, me voy a apoyar un poquito en la documentación del W3Schools Esta en ingles pero si no yo les traduzco aquí no se preocupen Y vamos a enfocarnos aquí en esta imagen Entonces las etiquetas semánticas tienen como propósito definir el contenido que nosotros declaramos en HTML Entonces vean esta imagen, tenemos esta imagen que representa pues obviamente una página web Una página web esta conformada de elementos como su cabecera, tiene una navegación en la parte de arriba Puede tener secciones, artículos, puede tener barras laterales o puede tener incluso también un pie de página Entonces esto antes se hacía con etiquetas genéricas que podían ser dips, podían ser spans De hecho mi sitio web aún está un poquito desactualizado en ese sentido por el tema que estoy utilizando Que utiliza HTML convencional Pero A ver ese es el ejemplo Pero esas etiquetas nos ayudan a definir elementos que ya el buscador puede comprender Y puede ver cuando vea por ejemplo article ya vas a ver Ah pues esto se trata del artículo que yo he publicado en mi sitio web O esto es la barra lateral o esto es una navegación o esta es la cabecera Entonces va a poder comprender todo este tipo de elementos y va a comprender su contenido Entonces vamos a hacer lo siguiente En nuestro sitio web básico ya tenemos definidas algunas etiquetas semánticas utilizando algunos contenedores Entonces tenemos aquí un header que es básicamente la cabecera del sitio, es decir la parte de arriba Y tenemos también lo que es el footer, también está definido el pie de página y una barra lateral Ahora Este div que está aquí pues obviamente no es semántico, es genérico Sin embargo podemos intercambiarlo por la etiqueta sección La etiqueta sección pues define una sección en nuestro sitio, puede ser una sección central Donde vamos a colocar pues la información de nuestro sitio web Y aquí adentro de la sección podemos tener una etiqueta que puede ser un artículo O puede ser no sé un título, vamos a colocar aquí un título de H3 O voy a colocar un H2 mejor Y este puede ser una noticia, entonces esta es noticia 1 Y después de tener ese título yo puedo definir ya el artículo como tal Entonces escribo article Y pues aquí adentro de este article pues yo ya voy a colocar Ahora sí que el contenido que va a tener mi sitio Este ya viene siendo el contenido fuerte del sitio Cuando nosotros hacemos un sitio web y tenemos aquí por ejemplo en este artículo Todo este texto pues es lo que se incluye dentro de la etiqueta article Entonces por eso es tan importante definir este article, esta sección article ¿Por qué? Porque el buscador, los buscadores van a encontrar nuestro sitio Cuando vean article van a saber Ah ese es el contenido que yo tengo que analizar Y yo sé que esto es lo importante en el sitio Entonces es algo muy amigable para motores de búsqueda Es implementar mucho lo que es el SEO Que es optimización de posicionamiento web Entonces pues esto tienen que tenerlo muy en cuenta Por eso es tan importante utilizar etiquetas semánticas Entonces tenemos una site, tenemos una sección Donde hay una noticia y hay un artículo Que es esta información que está aquí Otras etiquetas semánticas pues tenemos navegación Yo por ejemplo puedo incluir una navegación incluso adentro de mi header Es totalmente válido Puedo incluirla afuera Si yo quiero incluirla afuera puedo colocarla aquí Puedo definir una navegación Y la navegación pues básicamente es un menú Entonces aquí yo puedo utilizar una lista Las listas se utilizan con la etiqueta ul o ol La ul es desordenada, la ol es ordenada Eso no lo hemos visto pero bueno Yo estoy utilizando una lista Y los elementos de la lista se definen con la etiqueta li Sigue en esa estructura Y yo puedo colocar aquí Elemento 1 Elemento 2 O más bien vamos a poner este Algo más claro Este es como que Inicio Luego aquí puedo colocar algo como Hacer KD Y también puedo tener algo como Contacto Por decir algo Ese podría ser un menú Yo lo guardo Y cuando lo recargo en mi sitio web Pues se ve así Recuerden que no tiene estilos Por eso se ve así de que todo para abajo Pero ya está definida la estructura En el HTML que yo quiero manejar Para mi sitio web Entonces eso es en cuanto a las etiquetas semánticas Siempre puedes investigar más Aquí si sabes inglés Pues puedes ir a la documentación completa De elementos semánticos Que vas a encontrar aquí en este sitio web O si no coloca elementos semánticos HTML5 en Google Y vas a encontrar mucha información al respecto Yo espero que este video tutorial Te ayude a comprender Para qué sirve La navegación Pues recuerden que es un menú Y cosas así Entonces Pues sí Eso yo creo que es todo por este video Para no hacerlo muy largo Y A ver voy a borrar esto Que ya no nos sirve Y pues ya Entonces Espero que te haya gustado No olvides suscribirte a mi canal Para ver más video tutoriales Y pues ver esta serie Del curso de HTML5 Espero que te está agradando Hasta el momento Es algo bastante sencillo Bastante práctico Para comenzar Realmente Bueno Ahorita Espero que ya con esto Vayas empezando Ya a comprender Un poco más De qué se trata Esto de los sitios web Y Pues ya es todo Entonces Nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!